Vamos a hablar acerca de duelo durante la vejez o duelo en adultos mayores. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, llamarnos también al 214-8401 y resolver esas dudas que tenemos con relación a este tema que por supuesto también implica a nuestra salud. Vamos a hablarlo junto a la licenciada Carla Arispe, quien nos acompaña, especialista en estos temas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Karen nuevamente por la invitación y yo me siento en casa. Ay gracias, de su casa definitivamente y nos alegra tenerla con nosotros. Un tema decíamos bastante importante, necesario, lo hablamos por primera vez en nuestra salud. Si hemos hablado de duelo, pero de esta forma y en esta ocasión lo vamos a hacer de manera muy específica durante la vejez, cuando llegamos a ser adultos mayores. Vamos a ir conceptualizando y recordando también lo que significa duelo licenciada. Bueno, el duelo viene de dolor, está muy ligado, muy referido a la pérdida de un ser querido, pero en realidad el duelo que es dolor está ligado a todos los dolores que podemos tener en el transcurso de nuestra vida. En el caso de los adultos mayores, ¿cómo se presenta este dolor? Por ejemplo, tal vez la percepción del dolor es diferente cuando somos niños, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Es muy complicado hablar de eso porque hay que partir, además que el duelo de cada persona va a ser distinto. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta, entonces las herramientas que uno tenga van a ser distintas a las que otra persona posea. Entonces, de entrada el duelo siempre va a ser distinto en cualquier persona. Y en las etapas también va a ir variando. En los niños va a ser un poco más llevadero, los niños son magníficos para recuperarse. Conforme vamos creciendo se nos complica un poco más, nos cuesta un poco más comprender la muerte. Cuando estamos más cerca a la vejez, comprendemos un poco más y sabemos que ya va a llegar, ¿no? Pero sí, no quita el miedo, no quita el dolor. El dolor va a implicar siempre la pérdida, y nosotros la relacionamos, ¿no? Con la pérdida de una persona, de un ser querido. En el adulto mayor las pérdidas son distintas, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando una persona es mayor? Va perdiendo a sus pares, a sus iguales. Puede perder al cónyuge, puede perder a muchos amigos, ¿no? ¿Qué pierde también el adulto? El adulto también pierde la salud, ¿no? Las enfermedades crónicas a veces empeoran. Entonces también pierde la salud, puede perder la vista, puede perder el oído, ¿no? Entonces, el adulto mayor sí va perdiendo no solamente seres queridos, ¿no? Sino su condición física, los hijos ya se han ido, pierden el trabajo también. Porque a partir de los 65 años, la persona adulta ya se jubila, ¿no? Entonces realmente vienen unos cambios que son muy fuertes para ellos. Tiene que tener esa capacidad de recuperarse, ¿no? Así es, de volverse a adaptar. Y cuanto más grande es, es más difícil que se adapte, ¿no? Entonces ahí está un poco la complicación en el duelo en el adulto, ¿no? Existen muchos adultos mayores que se encuentran solos. Los hijos no siempre se quedan con los padres, muchos están lejos del país, muchos deciden hacer su vida y también existen aquellos casos en los que se olvidan totalmente, ¿no? De los adultos mayores que están dentro de su familia o que son parte de ese hogar. Pues ese duelo también, de alguna manera, va a ser un poquito más complicado, ¿no? Que de alguna manera tener familiares cercanos que realizan, ¿no? De alguna forma, coadyuvan, apoyan, realizan el acompañamiento que se requiere para esta etapa. Es complicado, es muy aconsejable que el papá, la mamá, hable a tiempo, les explique a los hijos qué es lo que él desea para la vejez. Muchos papás desean también ir a algún hogar para no molestar a los hijos, ¿no? Para no ser una carga más, ¿no? Pero es necesario que la persona pueda expresar lo que realmente quiere. Quizás quiere estar en la casa de un hijo y dice, no, yo quiero estar con un hijo. No quiero, no me dejen solo, no me lleven allá. ¿Por qué? ¿Qué va a implicar esto? Si la persona adulta no quiere ir a un hogar, no quiere ir a un hospicio, lo que va a hacer cuando se lo es llevado a no voluntariamente es que la persona va a enfermar, se va a deprimir, van a aparecer otras patologías en esta persona, ¿no? Y por ende se nos va a ir más rápido, ¿no? La percepción de perder a un cónyuge, a una persona que tiene tal vez su misma edad, que ha transcurrido la vida de alguna forma seguida a ello o a este adulto mayor. La percepción de esa pérdida, a la percepción, por ejemplo, de un hijo, ¿es diferente en esta etapa? La pérdida de un hijo me... Sí, o sea, la comparación tal vez de perder a una persona con la que has vivido 30, 25, 30 años de tu vida, a un hijo de 25 años. El dolor de perder a un hijo siempre va a ser muy profundo, muy duro, sin importar la edad, va a ser muy, muy fuerte para cualquier persona. ¿Qué pasa cuando se pierda un cónyuge, se pierda un compañero? Las personas que ya están más de 40, 50 años de matrimonio, que están con una sola pareja, ya se vuelven uno parte del otro. Entonces, cuando se muere la pareja, se muere pues parte de uno, ¿no? Y ahí viene la complicación, que es lo primero que va a sentir mucha soledad, ¿no? Porque ya no hay hijos, los nietos vienen a visitar los fines de semana. Entonces, va a haber mucho tiempo que la persona va a estar sola. Y ahí sí se ratifica y se cumple esto de que la persona mayor está sola. Los hijos ahí deciden, no, lo llevaremos a un hogar, va a estar acompañada, ¿no? Pero la persona mayor no necesita estar acompañada de otros ancianos, quizás no quiere, eso es lo que trataba de explicar, ¿no? Quizás quiere estar con los hijos, con la familia y quiere morir ahí, en su casa, en su lugar, ¿no? Entonces, es importante que se hable a tiempo. ¿A qué me refiero a tiempo también? Porque no olvidemos que las personas adultos mayores pueden tener algún tipo de demencia, ¿no? Demencia senil, Alzheimer. Entonces, hablar todo esto a tiempo, que es lo que una persona desea, es importante, ¿no? Y cómo desea, además, que sea. Existen ciertos signos que podemos identificar en nosotros mismos, esto ya para nuestros adultos mayores en sus hogares, para darnos cuenta de que tal vez no vamos a poder utilizar el término duelo para lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, pero sí, tal vez, el tema de la soledad, de la ansiedad, de esa tristeza, extrema depresión, que uno mismo puede identificar ello para buscar, por supuesto, apoyo profesional. Siempre es importante el apoyo profesional. Siempre que una persona pierda a un ser querido va a necesitar un apoyo profesional. No todos recurren, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué es lo bueno? ¿Qué diferencia en este caso el buscar ayuda profesional? La diferencia en que el profesional en duelo, en tanatología, le va a dar herramientas a la persona para que pueda sobrellevar el duelo, para que pueda saber qué está pasando, qué le está sucediendo, qué está sintiendo, porque se viene un cúmulo de sentimientos, de emociones. La persona a veces... Damos lectura en la próxima pregunta. Felicidades por el programa. Quisiera saber qué es lo que puedo hacer. Tengo 55 años, me alejé de mi familia. Pues se me han dicho que tengo el síndrome del nido vacío. Quisiera saber si esto es similar al duelo, es lo mismo. ¿Y qué es lo que puedo hacer, por favor? Nos dice, muchísimas gracias por enviarnos su consulta. El nido vacío. El nido vacío está relacionado cuando tenemos una familia, un hogar, y nuestros hijos se van de la casa, ¿no? Entonces se queda el papá, la mamá sin el pollito, ¿no? Sin el pajarito. Entonces, por eso se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? No sé cómo está relacionado mucho el caso, pero sí, evidentemente, un hijo se ha ido, una persona se ha ido, se quedan solas, por supuesto, es una pérdida. El hijo se va. Ok, no se ha muerto, pero se ha ido. Entonces es una pérdida. Es igual que si la persona se va de viaje sola a la India por trabajo, pero va a estar sola, es una pérdida. ¿Por qué? Porque ha perdido su familia, ha perdido su lugar, su tierra, ¿no? Es un duelo cuando la persona se divorcia porque ha perdido la familia. Ahí están los hijos que están en la pérdida. Es pérdida, es duelo cuando se pierde una mascota, cuando se pierde un trabajo. O sea, sí, los seres humanos todo el tiempo estamos en constante pérdida, solamente que no nos damos cuenta. La responsabilidad es importante, ¿no, licenciada? Es decir, no vamos a dejar de lado tanto de padres hacia hijos como de hijos, también hacia los padres, pero ese tal vez vital para poder vivir. Es decir, ¿deberíamos realmente acompañar a nuestros padres hasta su último respiro o viceversa? ¿El acompañamiento siempre va a ser físico, además? Sí, es lo que ellos desean, sí. Siempre respetando eso. La persona adulto mayor se va a acercar mucho a la parte espiritual porque le es necesario saber que cuando ya no esté presente va a haber un lugar donde su alma va a estar. El hecho de que a la gente que le he hecho daño perdone mis errores, yo perdonar los errores de otros. Las personas mayores son muy espirituales, ¿no? Entonces va a tener también que ver con eso, sí. Vamos a dar lectura al próximo mensaje que tenemos en este momento. Nos dicen, ¿cuáles son las señales de alarma para poder saber que una persona de la tercera edad tiene algún problema de ansiedad? Nos dice, por favor, muchísimas gracias por realizar su pregunta. Señales de alarma. Ok, va a ser una persona que a pesar de que por la edad cada vez se duerme menos, no va a poder dormir, no va a comer, va a estar encerrado, no va a querer salir, no le van a interesar las cosas que le interesaban antes. Por ejemplo, si antes jugaba Rami con el grupo de amigas, ya no va a tener ese interés, no va a querer, ¿no? No va a querer alimentarse mucho, le diremos, vamos a comer afuera, no, no, gracias, va a querer estar aislada, ¿no? Entonces sí, son señales de alarma que tenemos que ver o mi mamá o mi papá está en depresión, mi tía está en depresión o está con mucha ansiedad, ¿no? Y hay que estar atento a eso. ¿Qué hacemos en esos casos como hijos, familiares? Hay que persuadir un poco a la persona adulta que vayan juntos a buscar ayuda porque las personas adultas, especialmente de esta época, no les gusta mucho la terapia, ¿no? O sea, relacionan mucho que están locos, que eso es lo que generalmente usan como palabra, ¿no? Es que yo no estoy loco, no voy a ir al psiquiatra, no estoy loco, no voy a ir donde el psicólogo, ¿no? Pero hay que persuadir como hijos, como familiares, decirle, mira, no estás bien, no estás comiendo, yo estoy contigo, no estás sola, vamos, veamos qué se puede hacer. Si no te gusta este profesional, vamos donde otro o solucionaremos algo juntos, no estés solo, porque la persona adulta se siente sola, se siente no comprendida. ¿Va a ayudar la distracción de alguna manera? Por ejemplo, ahora hay Zumba para adultos mayores, hay universidades para adultos mayores, caminatas, viajes, ¿la distracción ayuda? Totalmente, totalmente, porque no lo tienes al adulto mayor metido en una casa sin hacer nada, está en movimiento, lo está haciendo, ahora he visto muchísimas terapias que ayudan a la memoria de la persona mayor, ¿no? Entonces, está todo el tiempo trabajando en eso, está justamente la Zumba, el yoga, caminatas, viajes, viajes con personas de la edad, entonces, sí, evidentemente ayuda muchísimo a la soledad, ¿no? Sobre todo. Amigos, por si acaso, nos pueden llamar al 214-8401, la línea de los celulares, exclusivamente para poder brindarles una respuesta a cada una de sus preguntas. En este momento estamos recibiendo esos mensajes, los estamos recepcionando via SMS o también por WhatsApp. ¿Cuál es la relación entre depresión y soledad? Por favor, nos dice, ¿es diferente en la tercera edad? Y cuando uno es joven, gracias por su pregunta. Cuando uno es joven, siempre tiene la esperanza de que las cosas van a cambiar, salvo que esté sumido en una depresión profunda, ¿no? Que en ese caso hay que recurrir a la psiquiatría para que se medique, ¿no? La persona adulta, adulta mayor, se está dando cuenta, conforme pase el tiempo, que se está quedando más solo, sobre todo cuando sus pares, sus amigos, sus compañeros, hermanos, esposos, ya se van, ¿no? Entonces, se enfrenta con su misma finitud. ¿Ya me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué va a pasar después de esto? Porque es un miedo también con lo que se enfrentan las personas mayores. ¿Qué va a pasar después? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿No? ¿Dónde me voy a ir? Bajar esos niveles de ansiedad, esas preguntas, ver lo que la persona cree, es importante. Es validar lo que la persona quiere. Es aclararle, es ver qué realmente va a pasar después de eso. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando con esta primera parte de nuestra salud. Recomendaciones para nuestros amigos en sus hogares. No debemos dejar de lado lo que decíamos, la salud emocional y mental. También, no solo de nosotros, que todavía nos vemos jóvenes, sino también de aquellos que nos han cuidado, nos han protegido y todavía nos están acompañando. Importante siempre, siempre estar al lado de los seres queridos. Importante ser la compañía. Importante no dejarlos solos. Pensar que en algún momento de nuestra vida, nosotros vamos a estar solos. Nosotros nos vamos a encontrar en el lugar, en el asiento, en la posición que está nuestro ser querido. Abrazarlo mucho, besarlo mucho. Decirle que sientes mucho si has cometido algún error. Porque cuando la persona que queremos se va, eso nos queda como falta. No le he dicho que lo quería, no le he dicho que lo amaba, no lo he perdonado, no le he pedido perdón. Hagámoslo ahora en vida. No va a quitar el dolor del duelo, pero va a ayudar a que no sea tan duro, tan fuerte. Y vamos, por lo menos le he pedido disculpas. Al menos he hecho eso en vida. Qué bien, lo hice. Va a ayudar mucho. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde? ¿Cómo le encontramos? Pues al celular 765-79680, 765-79680, o en el Instituto Ser Libre, que está en Calacoto, entre las 16 y 17, en la Avenida Patiño. Y los esperamos. Hay muchas especialidades y las puertas siempre están abiertas para todos. Gracias por acompañarles.